Música Buenos días, estamos en una expedición secreta en la cual nos vamos a adentrar en el fondo de las mazmorras de la escoba del Simaña donde dicen que el último montañero que entró no volvió a salir con suerte llevo aquí detrás a un compañero que si ve que yo no salgo saldrá el corriendo al parecer hay restos humanos por aquí detrás esos son huesos de fémur no lo acercaré porque os puede impresionar mucho nunca he llegado tan lejos me da miedo cuando vengo solo por suerte vengo hoy con un tío bastante valiente pero me estoy empezando a cagar porque no se ve una mierda aquí lo único que puede pasar es que salgan los vampiros no se ve nada ya nunca he llegado tan lejos te lo digo en serio no me voy a ver que calorcito se está aquí ¿no? pues que puta que giñe como te he hecho tantas cuevas como te he hecho tantas cuevas tío alucinas bebidas es increíble que estoy viendo hemos encontrado algún tipo de restos aquí al fondo a la derecha nos estamos quedando sin luz posible que nunca ostras impresionante lo que estamos viendo nunca antes un humano ha podido ver esto si alguien lo habrá traído es impresionante impresionante ¿qué os parece lo que hemos encontrado aquí dentro de la cueva? no le iba a decir hemos encontrado un diario de las últimas personas que estuvieron aquí hace ahí apenas 150 años 24 del año 12 a.C. vamos a escribir aquí los senderistas tal día como hoy los aventureros se adentraron en la montaña solo los aventureros se adentran en la cueva y descubren el peseo felices fiestas no sé dónde llevan pero aquí hay un carrefour y todo no me he cagado madre mía esto tampoco lo he visto está aquí la mesa de comedor tenemos aquí el centro de mesa precioso para cuando tenemos invitado hola ha pasado a su lado madre mía ha pasado a su lado como si no hubiera nadie me ha pasado a su lado no me ha pasado a su lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!